Le felicitamos por la compra de su nueva máquina Tormek, el sistema sueco original de afilado refrigerado por agua. Es silencioso, seguro y fácil de utilizar, pero ante todo es rápido. Con algo de práctica pronto podrá retocar un filo en menos de un minuto y la gama de dispositivos inteligentes disponibles garantiza una repetibilidad perfecta, por lo que siempre conseguirá el filo más fino una y otra vez. He tenido una máquina Tormek en mi taller durante más de 20 años y es esa combinación de velocidad y precisión lo que continúa impresionándome, incluso después de todo este tiempo, por lo que estoy seguro de que satisfará igualmente todas sus necesidades de afilado durante muchos años. Para ayudarle a obtener el máximo rendimiento de su Tormek, le guiaré a través de la configuración inicial y después le mostraré una breve introducción al sistema y sus características, así como algunos consejos útiles. Comencemos. Después de desembalar la máquina, lo primero que tiene que hacer es montar la muela. Esto es facilísimo gracias a la tuerca Easy Lock. Recuerde que se trata de una tuerca a izquierdas, por lo que debe desatornillarla en sentido horario. Retire el manguito de embalaje y después deslícelo en la muela. Apriete la tuerca girándola con la mano en sentido antihorario. Esto es todo lo que tiene que hacer. Se apretará automáticamente al par adecuado cuando encienda la máquina. Si necesita retirar la muela, gírala en sentido horario mientras sujeta el eje fijo utilizando el disco de asentado. La tuerca Easy Lock se aflojará automáticamente. Durante su transporte o si la máquina ha permanecido mucho tiempo inactiva, es posible que se forme una capa en la superficie de la rueda de transmisión de goma, lo que puede afectar a la eficiencia de la transmisión. En este caso, revive la superficie aplicando papel de lija grueso sobre el disco durante unos segundos mientras gira. De todos modos, es buena idea realizar este proceso ocasionalmente, digamos una vez al año, o si la superficie se cubre de serrín fino. Ahora, monte el disco de asentado asegurándose de que estos pasadores encajen correctamente en los orificios de la rueda de transmisión. Cuando la superficie del disco de asentado es nueva, se debe imprimar con aceite para suavizar el cuero y ayudar a que la pasta de asentado penetre. Mientras la rueda gira, añada aceite ligero para máquinas, como aceite para máquinas de coser o similar. Necesitará unos 15 mililitros. A continuación, con la máquina apagada, aplique una pequeña cantidad de pasta de asentado alrededor de la rueda y gírala con la mano. Aplíquela en la superficie de la rueda poniéndola en marcha y después presionando ligeramente con una herramienta plana. El cuero se volverá cada vez más flexible con las aplicaciones de pasta posteriores. La cubeta de agua se encaja en los soportes para situarse en su lugar. Ahora ya puede comenzar a llenarla. Encienda la máquina y comience a verter agua hasta alcanzar el nivel máximo de agua de la cubeta. Le sorprenderá lo rápido que desaparece. Continúe llenándola hasta que la muela ya no pueda absorber más agua. Necesitará al menos un litro de agua si la muela está seca al principio. La muela debe girar en el agua en todo momento cuando esté realizando el rectificado, por lo que debe vigilar el nivel a medida que trabaja. Si tiene el modelo T7, encontrará estos pies de inclinación en la caja que se fijan aquí. Este pequeño ángulo ayuda a reducir la cantidad de agua que se derrama sobre el revestimiento. Si se derramase cierta cantidad, ésta regresaría a la cubeta de agua. La fijación por imanes ayuda a almacenarlos debajo de la máquina si no desea utilizarlos. Si está afilando herramientas largas, como cuchillos de cocina o cuchillas de cepilladora, se puede añadir la bandeja de agua que se ajusta al lateral de la cubeta y se despliega hacia afuera para recoger el agua derramada incluso de las herramientas más largas. Una verdadera ventaja del sistema de rectificado en húmedo de Tormec es que no produce chispas y todas las partículas de acero se arrastran por el agua a la cubeta. En el modelo T7, la cubeta de agua incorpora un potente imán que atrae las partículas desprendidas a medida que se afila la herramienta. Esto permite mantener limpia la muela y cortar con mayor libertad, al mismo tiempo que evita que se presionen en la superficie de la muela y que impidan el rectificado. Cuando limpie la cubeta, encontrará las partículas de acero acumuladas alrededor del imán. Elimínelas con una toalla de papel. Es una buena idea dejar que las partículas de la muela se hundan en el fondo antes de vaciar el agua para evitar que se obstruya el recipiente. A continuación, le mostramos algunos consejos para utilizar el sistema. Para comenzar, es importante colocar la máquina a una altura de trabajo cómoda sobre una superficie plana y firme. Debe trabajar con los hombros relajados. Una altura de 65 o 70 centímetros suele adecuarse a casi todas las personas. Puede afilar tanto con la muela girando en sentido opuesto al corte como en el sentido del corte. Todo depende del tipo de herramienta que afile. En general, el afilado en el sentido del corte ofrece una eliminación más rápida de acero y menor cantidad de rebaba, pero para algunas herramientas se recomienda afilar en sentido opuesto al corte para un mejor control. Consulte el tipo de herramienta que desea afilar en el manual. Un accesorio muy útil es esta base giratoria. Observe lo fácil que es alternar entre las diferentes direcciones. Se bloquea automáticamente en su lugar. Esta muela Supergreen, estándar de Tormek, funciona a la perfección. Se ha desarrollado para combinar una eliminación eficaz de acero, un acabado superficial plano y una larga vida útil de la muela. Asegúrese de utilizar la piedra de rectificado periódicamente para obtener una muela de rectificado eficaz. Solo tardará 20 segundos en limpiar la superficie. Alternativamente, puede utilizar la cara fina para que la muela tenga un grado de mayor fineza y así obtener un acabado igual de fino. Puede notar esta diferencia solo con tocarla. En un minuto puede ver los vídeos de todos los dispositivos y accesorios, así que asegúrese de verlos. Ahora le mostraré brevemente el dispositivo SE76 que se suministra con la máquina. Se trata de un dispositivo para filo recto de segunda generación que permite alinear la herramienta fácilmente en el dispositivo, perfectamente recto para un rectificado a 90 grados, que es obviamente fundamental. Antes, con el dispositivo anterior, era un poco más complicado. Durante el rectificado, intente utilizar el ancho total de la muela para fomentar un desgaste uniforme. A diferencia de una muela en seco, no existe el peligro de quemarse, por lo que puede aplicar una gran cantidad de presión para un corte rápido, aunque deberá variar dicha presión para adecuarse al área a rectificar. Por ejemplo, al afilar una cuchilla para cepillo ancha que utiliza el ancho total de la muela, puede aplicar mucha presión. Sin embargo, para una herramienta de talla delicada apenas necesita presión. Sea cual sea la herramienta que afile, mantenga un movimiento constante a lo largo de la muela para obtener un ángulo de corte uniforme, siempre y cuando no modifique el ángulo tardará menos de un minuto en retocar el filo. Sabrá que ha terminado cuando tenga un bisel uniforme perfecto y pueda notar la rebaba en el otro lado. A continuación, pase al disco de asentado de cuero. Durante este proceso se elimina cualquier rebaba y queda un filo mucho más fino y fuerte. Recuerde realizar siempre el asentado con el disco girando en sentido opuesto a usted. Y ahí está, no encontrará un afilado igual. El ajuste preciso del ángulo de los dispositivos garantiza una eliminación mínima de acero, lo que hace que el método de Tormec sea tan rápido. En realidad, solo está eliminando fracciones de un milímetro de acero para que las herramientas tengan la agudeza de una cuchilla de afeitar, que también tendrá una larga duración, por no mencionar el placer de utilizar esas herramientas. Le recomiendo que lea el manual que se proporciona con la máquina. Contiene información, trucos y consejos para todo el sistema de Tormec. Téngalo a mano para poder consultarlo. Hay muy poco que hacer en cuestiones de mantenimiento. Baje siempre la cubeta de agua cuando no esté utilizando la máquina. De lo contrario, se formará una línea decolorada a lo largo de la muela. Asimismo, limpie la cubeta periódicamente. Si su Tormec está en el taller, protéjalo del polvo utilizando una funda adecuada. Es importante que la humedad no quede atrapada en el interior, por lo que la funda Tormec es 100% de algodón y transpirable. La carcasa del T7 está tratada con una capa de electrodeposición industrial muy resistente, que soporta bastante manipulación. De todos modos, le recomendamos que no guarde la máquina en un lugar cerrado o en el exterior si hay humedad. Tampoco guarde la máquina donde exista riesgo de congelación del agua en la muela, ya que se podría romper. Hay muy pocos elementos en el taller que no se puede afilar con una Tormec. Aquí solo le mostramos una selección de herramientas. Todas ellas tienen la agudeza de una cuchilla de afeitar y es un placer utilizarlas. Esperamos que disfrute utilizando los sistemas Tormec tanto como yo. Un cordial saludo y muchas gracias.